La Reserva Natural del Yambí Es una de las zonas tropicales de bosques más húmedas del mundo. Así que camino a Tumaco la van a encontrar, Reserva Natural del Yambí. Todo el equipo vamos recargados con la idea del sol, del mar. Y quién no pensando en este paisaje tan sabroso y tan generoso. Buenas, buenas. ¿Cuántos hijos? Uno. Malasé. Malasé. ¿Cuántos hijos? No, mentira. ¿Le corto el dedo? No. En estas travesías entendemos que no son solo los sitios, sino también la diversidad de su gente y su cultura la que invita a visitarlos. Uno tiene que ir duro, duro, duro. Y ahí uno monta la pierna de aquí. ¿Vale una chona? Una chona, una vuelta. Ni me entendía. ¿Qué sabe? Nos encontramos aquí en la Puebla del Pacífico, Tumaco. Odiado de su gente, con sabor. Estamos melos en el Parque Colón. Estamos melos, chisa, chisa. Estamos melos, sí, 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 chisa. Estamos melos, chisa, chisa. Estamos melos, sí, 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 chisa. Este es el viaje de hoy. Una travesía en el mítico mar. El transformador es un espectador más. Un viajero que llega a este puerto buscando historias que nuestro territorio debe conocer. ¿Qué viejo James, entonces? Bien, bien, hermano. Oiga. Gracias, gracias, gracias. ¿Usted, cómo estaba la cosa? No, estoy esperando que nos suba un poquito la marea para que nos vamos a pasarla bueno. Claro que sí. Para el paraíso. Gracias, gracias, qué rico. Nos vamos con el viejo James. Con el olor del mar y esa brisa que te acaricia la piel, pues nuestra aventura ahora se embarca 25 minutos mar adentro. Nos vamos al paraíso. El escenario de esta historia es la costa pacífica al sur de Nariño. Les hablo de la isla del famoso bolero, Boca Grande. Nos encontramos con Miguel y la comunidad y con un abrazo recibimos la aceptación de esta gente playera. Aquí comienzan los intercambios de historias. Bueno, pues aquí, en compañía de Víctor, les cuento que llegamos a Boca Grande. Un espacio espectacular. Y pues vamos a pasarla una bacanería aquí haciendo la minga en Boca Grande. Esta isla es un mágico pueblo que suena como un lamento o como un canto romántico. Es un adorno en el mar. Un hermoso pueblo de coloridas casas y arenosas calles. Eso sí, pavimentadas de texturas que arroja el mar. La gente, sienta lo que estamos sintiendo. O sea, ¿qué, Doña Eli? ¿Cómo te pareció el mar? ¿Te gustó? Vamos a pasarla una chimba. Así que no te lo pierdas. Véngase para acá. Pues imagínense que aquí en Boca Grande no solo viene gente de Pasto ni de Colombia. También vienen desde Hollywood. With me. Para ustedes. Bueno, estamos mingueando aquí en la zona de Boca Grande. Vinimos a aportar con nuestro trabajo y con nuestras manos a un sueño colectivo. Hoy venimos a la minga por la reactivación turística de esta isla. Y es hora de darle con toda. Así que caminen, vamos a minguear. Amigos nareñenses. Estamos embelleciendo esta playa, esta isla. Espectacular para que nos vengan a visitar. Esto es como andar en piragua. Esta es la general. Estamos desde Boca Grande. Viviendo la experiencia de Nariño. Vaya. Acá donde la gente viene a relajarse, a comer lo que es la concha, el pateburro, el bulgao, el reculambay. La sopa de almeja, la sopa de concha, la sopa de camarón. Sancocho de pescado, carapacho de cangrejo, carapacho de jaiba. Hay que tener en cuenta que no solo las playas de Boca Grande, sino las de todo el planeta, están en un alto peligro de contaminación por el plástico y otros residuos. Pero lo lindo es que aquí existen los guardianes de la costa. Gente que evita el caos en los litorales. Eso sí, gente bien alimentada, porque el mar es muy abundante y generoso con ellos. Esta es una minga del Pacífico. Aquí las señoras se están cocinando para más de 50 personas. Un espacio comunitario, comida comunitaria y delicioso. Estamos en el afán de servir la comida de la minga. Lo estamos haciendo rápido porque tenemos mucha gente, pero igual lo hacemos con mucho cariño y tratar de alimentar bien a nuestros invitados. Doña Gladys me acaba de decir que, hey, que hueque el ala porque están sirviendo a toda la gente de la minga. Entonces, donde manda el capitán, no manda la marinera. Vengase al Pacífico, vengase a Boca Grande. Lo invita a su Boca Grande. Hola, soy Miguel y me encuentro junto a Paula. Juntos estamos trabajando por hacer de Boca Grande una isla que todos ustedes conozcan. Un paraíso en medio del mar, donde su cultura, su gastronomía los llama. Les hacemos la bienvenida porque es hora de que conozcan que aquí en Boca Grande, y sobre todo nosotros, su gente, estamos dispuestos a atenderlos. ¿Qué esperan para venir? Estas son las noches de Boca Grande. El fuego toca los cuerpos para convertirlos en candela pura. Candela que baila el ritmo de la marimba y el son. Hoy festejamos con cantos, curulao y arrullos para rendir un tributo a esta maravillosa experiencia que así como va, parece que apenas comienza. No te despegues de la experiencia de Nariño. Próximamente vendrá la parte final de este mundo de fantasía tropical. Espera el segundo episodio de la isla del famoso bolero, Boca Grande. ¡Gracias! ¡Gracias!